Bueno, quiero saludar a los autores de este proyecto que sirve para recordar a uno de los grupos más importantes que hubo en Santiago del Estero y que fundamentalmente marcó un antes y un después. Pero hay muchos chicos, una generación, que no los conocieron. Y esto se tiene que mantener vigente. Con Daniel y con Claudio, que nos conocemos hace muchísimo tiempo, y las parejas de cada uno están recreando una historia que marcó un hábito muy importante en Santiago del Estero. O sea, y viene bien refrescar la memoria de la gente que no los vio a los Santiago del Estero. Santiago del Estero tuvieron una, para nosotros, una vida fugaz. Fugaz, pero quedó grabado para siempre en la memoria, en la retina de todo el mundo. Por eso creo que esto es una notable idea, un notable proyecto que tienen porque simplemente van a recordar los orígenes, van a estar presentes siempre cuando los recuerden a los changos, como decimos nosotros, a Jacinto, Juan y Peteco, que han marcado un momento increíble en la historia de la música. No digo porque de la música de Santiago del Estero. Así que chicos, lo mejor para ustedes es una idea maravillosa. Todos juntos llegaremos al sol.